Sábado en el barrio, el donde Rayado no está, se encuentra en la ciudad de Mazatlán para disputar el último vistoso previo al inicio de clausura 2024. Sin embargo, algunos elementos del plantel se hicieron presentes en las instalaciones de entrenamiento de los albeazules. El caso más importante, Rogelio Funes Mori. El goleador histórico de la institución, se ha hablado mucho de su salida Pumas. Fernando Ortiz dijo, sé que aceptó el ofrecimiento del cuadro Unamita. El Tato Noriega más tarde mencionó, todavía no está cerrado, estamos checando algunos detalles, pero se le había comunicado que no era viable la renovación en los últimos seis meses en contrato del mellizo con Rayados. Llegó temprano, se bajó, fue por sus cosas, tardó alrededor de dos a tres horas y después se fue acelerando su camioneta y dejando a una aficionada de lado, que le traía una especie de reconocimiento y que estuvo mencionando, era por la idolatría que siente hacia el naturalizado mexicano. Centrándonos en los que todavía están en la plantilla, entendiendo que entran en el plan de acción de Fernando Ortiz rumbo al próximo torneo. Rodrigo Aguirre y Luis Romo estuvieron en proceso de recuperación, diversas molestias musculares, al igual que Jesús Gallardo. En la cancha uno se pudo ver a Jesús Manuel Corona siguiendo, haciendo un poquito de actividad, todavía recuperándose de aquel golpe que lo sacó de la vuelta de los cuartos de final frente al Atlético San Luis el torneo anterior. Y también al nuevo fichaje, Jorge El Corcho Rodríguez, cada vez atándose más, tocando un poco de balón y esperando a sus compañeros que regresen de la perla del Pacífico, para así centrarse en su primer rival de clausura 2024. Así la actividad de rayados. Ya sabe que la cobertura está en 11dmx y en 11diario.com. El reporte con Gilberto Galván.